La jefa del gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbampardo, afirmó que una de las grandes crisis ambientales de la capital del país y su zona conurbada es el agua. Pero en realidad hay una agenda de largo plazo fundamental para el gobierno federal, el Estado de México y la Ciudad de México. Y esta agenda es la administración y la planeación integral para disminuir los hundimientos, tener mejor servicio de agua potable en las dos entidades de la República, en el Estado de México y la Ciudad de México, y al mismo tiempo mejorar la administración, el manejo del drenaje y el saneamiento de la Ciudad de México y su zona metropolitana. La titular del gobierno capitalino destacó la necesidad de mejorar el servicio y calidad del agua para ambas entidades. Es un tema que no se ve porque las grandes obras quedan enterradas, pero es una de las grandes crisis ambientales de la zona metropolitana en el Valle de México, el tema del agua. No solamente la mejor distribución y que todos sus habitantes puedan tener agua limpia las 24 horas del día, los 365 días del año, sin fugas en su sistema de distribución, sino que se disminuyan los hundimientos de la zona metropolitana, particularmente en el oriente de la ciudad, es decir, la disminución de la sobreexplotación del acuífero. En el antiguo Palacio del Ayuntamiento, la directora de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez Cisneros, recordó que las ciudades representan el 1% del territorio de tierra en el planeta, y en ese 1% crea una gran demanda y un gran desalojo del agua. Curiosamente la Ciudad de México es única en el mundo porque sacamos todo el agua para el mismo lugar, para el norte, eso es rarísimo, eso no ocurre en ninguna otra parte del mundo. ¿Qué nos está planteando? Un valle que era un valle con lagos, donde llueve relativamente mucho, nos está planteando la necesidad de tener que sacar mucha agua. Con información de Araceli Rivera, Notimex.